Hola a todos, en un vídeo anterior os comentaba que os enseñaría un segundo truco para distinguir las varillas de acero inoxidable de calidad de las de baja calidad de limpia parabrisas de coche que nos pueden servir para realizar herramientas caseras, visteis que yo las utilizaba para el detector de nivel de agua, etc. En el vídeo anterior no llegué a localizar una varilla de limpia parabrisas de acero puro, como sería esta, hablábamos del truco del imán. Esta varilla por ejemplo es de imán puro, por lo tanto la misma con un imán no se atrae. Veíamos en el vídeo anterior las varillas que yo daba como de acero inoxidable auténtico, pues nada, estos son de calidad media, tiene una gran proporción de acero inoxidable, pero también tiene una proporción de galvanizado, por lo tanto las mismas se atraen con el imán, pero se acaban cayendo. Esto es, por así decir, la mayoría que hemos encontrado hasta ahora. Últimamente están vendiendo los fabricantes a producir varillas de limpia parabrisas de mala calidad, de galvanizado. El galvanizado puro, tal como veíamos, no se caía del imán, cosa que con las varillas con mayor proporción de acero, que de galvanizado, sí que se caían. Probamos esta y vemos que la misma se cae, tal como veíamos en el vídeo anterior. Pues nada, vamos a ver la forma de distinguir las de buena calidad de las de baja calidad. Las de acero, tanto las de mezcla como de acero auténtico, si nosotros la doblamos, la misma no coge una doblez de 90 grados perfecto, sino que nos hace una pequeña curva. Y la misma, si la volvemos a enderezar, nos vuelve a quedar prácticamente perfecta, sin deformación. Ya digo, podemos darle la misma doblez en diversas ocasiones y la misma no se partirá, tanto con la varilla de acero puro como con las varillas mezcla. Con estas, si insistimos unas cuantas veces, llegaremos a partirlas. Pues lo dicho, la curva no llega a ser perfecta. En cambio, con las varillas de baja calidad, que es el cometido del vídeo, si nosotros le damos una doblez, llegamos a oír como la misma incluso llega a romper. Ahí. Lo hemos oído. Si queremos volver a enderezarla, la curva, tal como veis, es de 90 grados prácticamente. Y si queremos volver a enderezarla, nos quedamos con el pedazo en la mano. Por lo tanto, las varillas de limpia parabrisas de baja calidad, si vosotros le dais una doblez, tal como vemos, vuelve a crujir, vuelve a partir, volvemos a enderezar y lo dicho, la misma se parte. Por lo tanto, el segundo método para distinguirlas es que si les damos una doblez, aunque la veamos completamente brillante, plateada y demás, si probamos a darle la doblez y la misma parte cruje, la oímos sonar al primer intento, es una varilla de mala calidad. No la utilicéis porque la misma se oxidará, nada más esté en contacto con metal, con agua, líquidos y demás, tal como estaría esta. Desgraciadamente, son la mayoría que están utilizando los fabricantes últimamente. Ya varillas de calidad, pues, pocas vamos a encontrar, y las varillas de acero inoxidable puro, posiblemente encontramos en algún limpia parabrisas, pero son prácticamente historia. Pues nada, espero que el vídeo sirva de ayuda. Un saludo para todos.